Música Eres un arco iris de múltiples colores Cuba al paraíso, puerto principal Tus mujeres son blancas margaritas Todas ellas arrancadas de tu mar Al mirarte de playanche al lindo puerto Allí se ven las naves al salir y al entrar El marino te canta esta canción Yo sin ti no vivo, puerto de mi amor Encerro los placeres, yo me pasé al varón Me vine a la cordillera en busca de tu amor Te fuiste a cerro alegre y yo siempre detrás Bordeña buena moza, no me hagas sufrir más La plaza de la victoria es un centro social O avenida Pedromón, como tú no hay otra igual Mas yo quisiera cantarte con todito el corazón Torpedera de mi ensuello va al paraíso de mi amor En mis primeros años yo quise descubrir La historia de tus cerros jugando al volantín Como las mariposas que vuelan entre las rosas Yo recorrí tus cerros hasta el último con ti Yo me alejé de ti, puerto querido Y al retornar de nuevo te vuelvo a contemplar La joya del pacífico te llaman los marinos Y yo te llamo en canto como viña del mar Del cerro a los placeres yo me pasé al varón Me vine a la cordillera en busca de tu amor Te fuiste a cerro alegre y yo siempre detrás Bordeña buena moza, no me hagas sufrir más La plaza de la victoria es un centro social O avenida Pedromón, como tú no hay otra igual Más yo quisiera cantarte con todito el corazón Torpedera de mi ensuello va al paraíso Va al paraíso de mi amor Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Viejo mi querido viejo Ahora ya camina lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo Ahora ya camina lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo Ahora ya camina lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego te nace una niña Sufres una decepción Y después la quieres tanto Que hasta cambias de opinión Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuanto la llegue a querer Si un día se casa mi niña Si un día se casa mi niña Vestida de blanco armiño Me acordaré que soñaba Con que al acerco era un niño Por eso rezo y le pío Al señor del gran poder Y al hombre que se la lleve Y al hombre que se la lleve